Música ¿Qué tal auditorio de Ángel Metropolitano? Ya llegó el momento que tanto estaban esperando Podemos decir que creemos en los mexicanos Que ya todo es posible ¿A qué se debe tanto entusiasmo señor presidente? ¿Podría decirnos cuál es la gran novedad? La gran noticia es que ya vamos a poder construir una refinería Sin necesidad de inversionistas ni dique expertos ¿Eso no causaría problemas con las otras prioridades? Eso no pasa en la cuarta transformación Ya lo dijo la tía Tatis y hay que hacerle caso ¿Y cuáles son esas sabias palabras señor presidente? Los mexicanos podemos hacer milagros El desempleo no existe Y menos en la cuarta transformación Claro, porque hay muchos trabajadores ambulantes Limpiaparabrisas, gente con micrófono Y seguidores del partido A ver, esos conceptos pueden confundir a la sociedad ¿De qué clase de empleo estamos hablando? Del que se va a generar con la construcción de la refinería ¿O de qué estamos hablando? El milagro de la cuarta transformación Si la fe mueve montañas para hacer aeropuertos También puede hacer el milagro de dos bocas Y con el préstamo que acabamos de pedir Lo vamos a construir ¡Me canso, canso! ¡Me 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 canso! Gracias.